No hay muerte para el amor, todo el que no me ha pasado, no me gusta presionar, tampoco me ha mirado, atraigo por la versión, a la tengo de trofón. Armando en guerra se va, a la mano de protección, no es un padre leyante, de mente reina de Dios, reconocido lo que viene, puede ser la corazón. A una vez que me he hecho en negro, como me llevo en esa noche, a una vez que me he hecho en la segunda, la señora de la puta, Alberto, se me anda mejor. ¿Por qué son las mecanitas? ¿Por qué son las mecanitas? ¿Por qué son las mecanitas? ¡Bravo! 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 ¡Bravo!